¿Qué es la crisis de la verdurería? Y vamos a hablar más del tema de la falta de mercado de algunos elementos de colección en una charla, en una conferencia que vamos a hacer en la Junta Numismática. Como lo que antes atesorábamos con mucho cariño, ahora no vale nada. Y esto ha pasado también con el patrimonio público. Lo que antes se valoraba, ahora se desmerece. Gracias. 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 Gracias.